Hey, 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 hey. Cómo olvidarme de ti, cómo olvidarme de ti Si eres la causa y razón que tengo para vivir Cómo te arranco del alma, cómo olvido tu nombre Qué voy a hacer con el frío cuando llegue la noche Cómo olvidarme de ti, cómo olvidarme de ti Cómo desfrazo un dolor para sentirme así Hundido en la soledad, en medio de este vacío Ya me olvidé de reír desde que no estás conmigo Desde que no estás aquí, ya nada tiene sentido Jamás te voy a olvidar, sin ti soy caso perdido Para olvidarte, para borrarte de mi memoria en este cerco corazón Tendrás que matarme y el cielo negarme y abandonarme las tinieblas del dolor Para olvidarte, para quitarme cada caricia que dejaste aquí en mi piel Tendré que odiarte otro mundo, largarme O hacer de cuenta que lo nuestro nunca fue Que fuiste un cuento que yo solo me inventé Tan acostumbrada a los regalos con estrellas A los versos exagerados, de mis colegas los poetas Que te pintan de diosa Y sabes bien que tú no vuelas Y aunque conozco tus defectos Sé de la pata que cogías Mientras te ven perfecta Yo te veo tal como eres Pero cero a la izquierda Y ahora soy el que te tiene Sin nada que perder Poco a poquito fui metiéndome en tu vida Y sin buscarlas me quedé con tus caricias Y soy la envidia de un montón de enamorados Que quisieran robarme tu corazón Sin nada que perder Desde un principio conociste mis defectos Nunca traté de presumir que era perfecto Y me arriesgué apostando todo que he comparado contigo No había nada que perder Me acostumbraste a estar sin mí A no sentirme por las noches Pronto aprendiste a olvidarme Quizá también llegaste a odiarme Me acostumbraste a estar sin mí A respirar tu propio aire Soy solo un asunto olvidado Y ya pertenezco a tu pasado Y yo me acostumbré a extrañarte Porque no hago más que recordarte En las noches Me acostumbraste a estar sin mí Y yo no sé vivir sin ti Y yo no sé tener que recordarte Y yo no séuis Y yo no sé qué es lo que quiero Eran las dos de la mañana cuando desperté Mi cuarto estaba frío, pero me levanté No podía dormir pues pensaba en ti No sé cuándo fue que te perdí No sé cómo fue que te dejé partir Y ahora te extraño, regresa junto a mí Te amo, sin ti no sé vivir Y cómo quisiera que tan solo me perdones Por todos mis errores Mejor me duermo pensando en ti Pensando en ti Me gustan tus modos como me fascinas Tu pelo, tus labios, tu bella sonrisa Me imagino mil cosas cuando no te tengo Que me enredo en tus brazos, que yo soy tu dueño Tú no tienes la culpa de cómo te veo De que estés tan bonita, doy gracias al cielo Yo te conquistaré, déjate querer Abrázame y dime que esta noche serás mía Bésame y déjame complacer tus fantasías Ven, tócame y déjate que te inunde de caricias Un ser de mis días en más que tu amigo Me gustan tus modos como me fascinas Tu pelo, tus labios, tu bella sonrisa Me imagino mil cosas cuando no te tengo Que me enredo en tus brazos, que yo soy tu dueño Tú no tienes la culpa de cómo te veo De que estés tan bonita, doy gracias al cielo Te conquistaré, déjate querer Abrázame y dime que esta noche serás mía Bésame y déjame complacer tus fantasías Ven, tócame y déjate que te inunde de caricias Un ser de mis días en más que tu amigo Abrázame y dime que esta noche serás mía Bésame y déjame complacer tus fantasías Ven, tócame y déjate que te inunde de caricias Un ser de mis días en más que tu amigo Amiga 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 Yo la quería, yo la adoraba Pero tenía que aboraba Pero tenía que aborrecerla Todo fue así Oh yeah Todo fue por ella Como yo quise a esa mujer Porque pensaba que era buena Todo fue así Ay Dios Todo fue por ella Yo era capaz de subir al cielo Para bajarle un montón de estrellas Todo fue así Todo fue por ella Un pajarito que iba volando Lo cogí para complacerla Todo fue así Todo fue por ella DJ Junior ¡Adiós! 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 Como puedo acostumbrarme a estar sin ti, tu amaneces en mi cama Y aunque ya no estés conmigo, yo te llevo aquí en el alma Como pudiste olvidarme si te di, lo más noble de mi pecho Te entregué mis sentimientos, y hoy me pagas con olvido Herido, 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 tengo el corazón dolido Y mi cuerpo que te extraña, solo quiere estar contigo Herido, 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 sin pensarlo te alejaste Sin decirme me olvidaste, y solo quiero estar contigo Te entregué una ilusión, te di mi corazón Y cuando el sol salió se ocultó la pasión, y con esa pasión se murió nuestro amor Herido, 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 tengo el corazón dolido Y mi cuerpo que te extraña, solo quiere estar contigo Herido, 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 sin pensarlo te alejaste Sin decirme me olvidaste, y solo quiero estar contigo Solo quiero estar contigo Quisiera de una vez por todas arrancar de mi alma tu recuerdo Poder mirarte fijamente y poder decirte que ya no te quiero Quisiera pasar una noche sin sentir tus labios besando mi cuerpo Quisiera despertar tranquilo y no llorando siempre como lo estoy haciendo Quisiera olvidar que te amo pues me está matando y me está doliendo Quisiera dejar de extrañarte mas no lo consigo por mas que lo intento Quisiera no pensar en ti, borrarte de mi mente aunque sea un momento Quisiera despertar un día y no sentirte aquí en mi corazón tan dentro Pero tu recuerdo me golpea el alma Me deja sin fuerza, me roba la calma Ojalá pudiera dejar de adorarte Viviría feliz sin tener que extrañarte Pero te amo tanto y todo ha sido inútil No puedo arrancarte de mi pensamiento Te llevo tan dentro de mi ser que ya no se que puedo hacer Para olvidarme de tu amor Sin ti te juro que me estoy muriendo Quisiera no pensar en ti, borrarte de mi mente aunque sea un momento Quisiera despertar un día y no sentirte aquí en mi corazón tan dentro Pero tu recuerdo me golpea el alma Me deja sin fuerza, me roba la calma Ojalá pudiera dejar de adorarte Viviría feliz sin tener que extrañarte Pero te amo tanto y todo ha sido inútil No puedo arrancarte de mi pensamiento Te llevo tan dentro de mi ser que ya no se que puedo hacer Para olvidarme de tu amor Sin ti te juro que me estoy muriendo Sé que te ha ido mal en el terreno del amor Mil decepciones ha sufrido tu corazón Te sientes muy sola y con nadie quieres hablar Hoy mírame a la cara y dime que ves ¿Acaso no sabes que me muero por ti? Para tus labios tengo besos escondidos Para tu cuerpo mil caricias encendidas Para tu alma la ternura que necesitas Para tu corazón aquí tengo un corazón Lleno de amor Sé que te ha ido mal en el terreno del amor Mil decepciones ha sufrido tu corazón Mil decepciones ha sufrido tu corazón Para tu cuerpo mil caricias encendidas Para tu alma la ternura que necesitas Para tu corazón aquí tengo un corazón Lleno de amor Lleno de amor Como las flores tiernecitas de un rosal Como dos perlas de amor Como dos perlas de diamante de un tesoro Son tus ojos verdes como la naturaleza Linda belleza vegetal Ojos verdes que me hechizan Que me embelezan toda la vida Ojos verdes como el mar Yo los quiero para mí No me dejen de mirar porque me puedo morir No me dejen de mirar porque me hechizan Si yo pudiera arrancarte de tu faz Tus dos ojitos y en un cofre de tesoro En una isla junto a mi vida Ahí quedaría en esa isla que tiene el mar Ojos verdes como el mar Ojos verdes que me hechizan Que me embelezan toda la vida Ojos verdes como el mar Yo los quiero para mí No me dejen de mirar porque me puedo morir Ojos verdes como el mar Yo los quiero para mí No me dejen de mirar porque me puedo morir No me dejen de mirar porque me puedo morir Oh, oh, oh mi niña Oh, oh, oh mi niña Eres tan linda cuando sonríes Que tu sonrisa me trae loco por tu amor Oh, oh, oh mi niña Oh, oh, oh mi niña Palabras nuevas que me despeñen Cuando me niegas tu gran amor No, no, no te vayas No, no, no te alejes Mira a mi niña que me dan celos Y me dan celos Y me dan celos por tu amor Porque, oh, oh mi niña Porque, oh mi reina Porque, oh mi reina Te acostumbraste con las primicias De tus caricias y tu pasión Oh, oh, oh mi niña Oh, oh mi amor Cuando me dicen si me muero de emoción Cuando me dicen no me muero de dolor Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor Oh, oh mi niña Oh, oh mi amor Oh, oh, oh mi amor Oh, oh mi amor Oh, oh mi niña Oh, oh, oh mi niña, oh, oh, oh mi niña Eres tan linda cuando sonríes que tu sonrisa me trae loco por tu amor Oh, oh, oh mi niña, oh, oh, oh mi niña Para las nuevas que me des deñan cuando me niegas tu gran amor No te vayas, no, no, no te alejes Mira mi niña que me dan celos y mis delitos por tu amor Porque con mi reina, porque con mi reina Me acostumbraste con las primicias de tus caricias y tu pasión Oh, oh mi niña, oh, oh mi amor Cuando me dices si me muero de emoción Cuando me dices si me muero de dolor Oh, oh mi niña, oh, oh mi amor Oh, oh mi niña, oh, oh mi amor